Bienvenidos a Los Impensantes, un podcast donde la reflexión vive, pensando lo que no se piensa. Buenos días gente, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien, y esta vez espero que bien en serio, así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, nos va a poner contentos porque va a darnos muchos likes, pero nos va a poner un poco tristes porque no vamos a poder saber cuántos carajos son, porque vamos a hablar de las redes sociales, los likes, los dislike, todo ese tema justamente porque está a flor de piel. Flor de piel en todos, en la sociedad, en la sociedad digital, en todos estos milenias, centenias y los secundanials que vengan. Claro, la generación X. La generación, todas las generaciones que vienen ahora con un celular incorporado a la mano izquierda, y si sos diestro, a otra mano. Habría que pensar, ¿no? Porque últimamente esta noticia había surcado el internet hace un par de meses, pero bueno, hace poco llegó hasta nuestra actualización de Instagram, y se trata de esto de los likes, los me gusta, esto de que vos ves una fotito, dice a 435 personas, si un amigo le gusta esta foto, bueno, se fue, se fue, para siempre. Se finí. Se finí, así que ahora vas a entrar y te vas a dar cuenta que no vas a saber cuántos likes tiene tu fotito. Así que, es una cuestión de que yo en su momento leí, más o menos, por qué lo empezaban a hacer esto. En teoría, digamos, vamos a decir lo que dicen ellos, ¿no? Después vamos a decir lo que yo pienso de eso. En teoría te dicen que, bueno, vamos a hacerle un bien a los consumidores, que esto de los likes es algo meramente adictivo, que es algo estético, que es algo como que, ay, tengo 400 y quiero más. Que igualmente, a ver, tiene su lógica. Está bien, sí, por eso lo hicieron. Claro. Y ellos supuestamente están apostando hacia... Al bien común. Sí, al bien común y a la humanidad de la gente. A eso de que, por más que nosotros hicimos una plataforma que te hace adictivo y bla 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 bla, es como Netflix, ¿no? Te queremos cuidar. Claro, te queremos cuidar un poquito, entonces vamos a sacar una sola boludez que es meramente banal. Es un no los me gusta, ¿viste? Algo que vos... Igual, a ver. Si lo ves o no... Es una marca. Es una marca de esta boludez, porque hay mucha gente que sube la foto para hacer una especie de análisis de qué tan bien salió de su culo. O sea... Bueno, claro. Sí, sí, o cualquier otra parte, este... Bueno, yo eso no lo veo, pero... Ok, ok. Nos vamos a discriminar en este podcast. Claro. Uno puede ver lo que es el ecanterorto y si hay un chabón con el jean ajustado, y si vos te gusta ver eso, estás en toda tu... Claro, o el Instagram de Julio Boca. Claro, lo que quieras. Lo que quieras está ahí. Ahora, lo que yo pienso de estas medidas es que en realidad... O sea, vamos a... Si quieren un lado un poco más técnico, porque a mí me gusta esto del marketing, qué sé yo, es vos cuando posteas algo, como una empresa o alguna figura pública, qué sé yo, vos lo que querés, lo que tiene importancia es cuánto te comente esa gente que te sigue, cuánto le gusta, cuántas personas ven todas tus publicaciones. No necesariamente todos van a poner me gusta, porque no necesariamente a todos los que te sigan le va a gustar lo que vos pones o no. De última, le gusta una foto o no. Pero si son usuarios que siempre van a seguir yendo a tus posteos, te van a comentar. Siempre te van a comentar, te van a decir no me gusta, sí me gusta. Y eso se da en una cosa de interacción. Entonces, de alguna manera, sacando el parámetro de los me gusta, que vos no lo tenés tan fijo, te sacás algo que no tiene tanta importancia y mirás lo otro, que son los comentarios, que los compartidas, las veces que guardaron tus publicaciones y qué sé yo. Y como que se incentiva más hacia eso, ¿no? A que no sea un me gusta y ni siquiera vi qué carajo pusiste abajo, ni me importa, y póngame like y sigo escroleando. O sea, se incentiva a que vos realmente lo que te pares a leer, aunque sean 10 segundos, que vos digas, ah, bueno, lo leí un toque, tac, 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 ah, bueno, me parece o no me parece, y bueno, la única cosa que va a influir en el usuario hacia vos que lo leés es en tus comentarios. O sea, es porque de otra manera, no, no, tenés que escrolear y ver entre 500 personas, si es que las hay, cuánta gente, digamos, te hizo like, o sea, y vos no vas a estar en la primera plana tampoco, o sea que, no importa. O sea, de alguna manera se quiere hacer como más interacción con usuario. Claro, pero igual quería ir un poco más allá de eso, ¿viste? Porque esto de los likes, ¿cuándo empezó? ¿Vos te acordás? Pero para probar, el sentido de por qué, el de la nota que leíste, de por qué la empresa hizo eso. El por qué no es algo muy claro en la empresa, es como que dicen que... Sí, todo el chamuyo. Claro, el chamuyo. Pero ¿y vos por qué pensás que lo hacen? No, y yo creo que lo hacen justamente para, un poco para branding, un poco para quedar bien. ¿Branding qué sería? Branding es como, el branding es como, a ver, pensarlo como si fueran Coca-Cola y lo mismo que te dicen es que es una bebida negra azucarada y que te puede dar diabetes. O sea, el branding es justamente lo que ellos dicen. Venderlo de la mejor manera posible. Esto te va a dar felicidad. Sí. Tomás esto y es de familia, es en fin de año, es en las comidas, es algo que te va a hacer feliz, es algo que vos, cada vez que lo tomés, te va a hacer acordar a tus momentos de niñez más lindos de la vida y por eso tenés que seguir consumiendo algo que es tan rico y tan feliz como la Coca-Cola. Claro, es asociar un producto con un sentimiento. Con un sentimiento. Es que eso se llama insight. Es algo que vos te atrapa emocionalmente. Viste las publicidades que vos te sacan una lágrima, que vos decís, uuuh, está muy bien hecho esto, me emocionó. Bueno, las publicidades de fútbol. Bueno, acá en este país es mucho... ¿Te acordás de...? Bueno, esa es publicidad, creo que era de Quilmes en su momento, la recontrapegó, te acordás de la canción, te la acordás en la cabeza, te acordás con qué tiene que ver. Y viste cuál es el eslogan de Quilmes, es la pasión de un encuentro o algo así. Entonces... No, bueno, pero las publicidades de fútbol, porque yo en realidad no miro tele, pero mis amigos ponen siempre el canal de fútbol. Ajá. Y vos ves la publicidad y aparece... ¡Champión! Sí, claro. Y escenas así todas épicas, el tipo metiendo un gol, qué sé yo, y la gente festejando y todo. Toda una especie de sensación y una música épica, viste, como se solucionó la vida, flaco. ¿Cómo le dices la Champions? Sí, es una cuestión de... Yo creo que ahí es darle como una estética, tipo, de Dios. Sí. Tipo del Olimpo. Claro. De los dioses de la pelota redonda. Sí. Y sos tipo Zeus metiendo un gol de media cancha. Claro, pero lo hacen bien, no lo hacen como la propaganda de Invictus, del perfume, que está el chabón todo soberbio con las minas y todo eso. O sea, no. Igual eso está encarado a gente hiper banalista. Claro. Hiper... ¡Uy, mirá! Estoy retrabado. Estoy trabado y por eso me dan arbola. No, ahí... O sea, si estás trabado, si sos un pelotón, no te dan arbola tampoco. O sea, armate una... Bueno, depende, depende qué sé yo. Sí, bueno, sí, siempre hay un hueco para otro hueco también. Pero... O sea, hablando banalmente también. Pero bueno. Siempre hay un roto para otro roto. Siempre hay un roto para un descocido, como dicen, ¿no? Sí. Así que... Pero bueno, más o menos en eso se va el branding. En esta cuestión de Instagram, recordemos que Facebook es de... O sea, compró Instagram. Y ahora, y sobre todo porque Instagram empezó a bardear en su momento un montón de plataformas. Empezó a copiar cosas de otras plataformas. Snapchat, qué sé yo. Las agregó, las otras quebraron. Y ahora está haciendo, por lo que leí, hay una que se llama TikTok. Que es de paracentenials. Es más como... Es insufrible. Porque yo no entiendo. ¿Qué es eso? Son todos videos así rápidos y súper en volumen alto. Y tipo que te van a agarrar una convulsión cada vez que si ves 10 videos seguidos. ¿Pero qué es una red social de eso? Es una red social de eso para chicos porque le llama mala atención. Es rápido. Uy, boludo. Estos tipos, no sé. O sea, los peones después se van a tomar un mundillo y se van a cortar la avena. Sí, boludo de la concha de oro. No, es que están haciendo... Estamos siendo unos zombies esclavos del mundo digital. Por eso estamos haciendo esto para la gente. Para que se den cuenta. Ponele. Y ahora está agarrando cosas de TikTok y las está poniendo en Instagram. Y TikTok ahora está como que está haciendo un crecimiento exponencial. Entonces, por eso, como el Mark Zuckerberg es tan... Pero en TikTok está esta cosa de online también. En TikTok está más... Sí, es una cuestión parecida, pero tiene más otro tipo de filtros. Como en su momento Snapchat que tenía filtros de colores, que después lo puso Instagram. Bueno, era específica de esa plataforma, no tenía otra. Y esta tiene otras herramientas que son así coloridas, qué sé yo. Otro tipo de videos con música, que ahora Instagram está poniendo música en las historias. Y es que cada vez todo está más contrastado, más rápido, más contrastado. Esto es así, o sea, es puro. Es pura competencia. Te voy a hacer quebrar porque puedo. O sea, te voy a chorear porque tengo todos los recursos para hacerlo. Amazon con su prime time, Disney con ahora le está compitiendo. O sea, todos están laburando para captar tu atención, en realidad. Ese es el punto. El punto es tu atención y ya se... Y es como que se sabe tanto que es así. O sea, todos saben que es así. Y te... ¿Puedo elegir eso? No, pero de alguna manera ellos también tienen que... Hay algunos que no, pero que no lo hacen. Pero tienen que ceder un poco diciendo, bueno, no nos importa tu salud. Viste, como ahora con Facebook, con las mentiras. Viste, que agarramos tu información. Bueno, ahora de ahora en más somos más restricciones con tu información. Entonces, si vos querés saber tu información, en dónde estás a todo momento, la podés tener... No significa que ya no lo van a vender igual. No, obvio. Como siempre hicieron. Porque ese es el negocio. Sí, bueno, sí. Es así. O sea, es la realidad. Y vos estás pagando nada. En realidad sí, pero... O sea, no tenés que poner plata, pero estás pagando con tu información, con tus gustos, con lo que ves, con lo que no ves. Entonces, de alguna manera... O sea, es una... Esta cosa inventada, como un movimiento inventado de decir, bueno, vamos a sacar ahora lo que me gusta porque nos dimos cuenta que no queremos hacer adicta a la gente, aunque ya... No, sí. O sea, es un chamuyo que en realidad es para eso, no hay mucha más... No hay nada muy profundo. Pero hay gente que lo cree igual, eso es lo que me llama la atención. Bueno. Hay gente que cree que lo hacen por el bien de la humanidad. Ok, no sé qué se habrán tomado esa gente, pero digo... O sea, qué carajo tiene en la cabeza. Pero también digo, tenés una realidad. Tenés una realidad y por más que la quieras ver o no, está ahí. Y bueno, los que sean de noticias van a pasar y seguir pasando y vos vas a seguir consumiendo, quieras o no. No, o sea, es más, vi una cuestión anecdótica, ¿no? Me acuerdo que en una entrevista al CEO de Netflix, se llama Reed Hastings, el chabón decía abiertamente que están compitiendo por las horas de sueño de la gente que duerma menos para que consuma más. No. Abiertamente, o sea, es así. Nosotros queremos que duerma menos la gente para que... Y bueno, pasa eso. Para que ustedes usen más nuestra plataforma. Sí. Y estamos tratando de ver cómo hacer cada vez más modificaciones. Claro, modificaciones como esta de... Te pasas directamente al capítulo al otro sin que vos hagas clic. Tipo, te engancha, te engancha, te engancha, te engancha. Te hacen al último... Digamos, en la última parte del capítulo te hacen enganchar con el segundo. Entonces las tenés que ver para ver cómo termina. Y siempre es una cosa que va... Y terminás viendo como seis películas al hilo. O sea, no sé cuántas horas. Sí. Las películas por lo menos terminan. Claro. Y ya está. Esto no. Entonces, es un negocio. Es un negocio como todo, ¿no? No lo digo nada nuevo, pero... Fue una cosa nueva que hace poco implementaron en las nuevas actualizaciones de ahora. Pero afuera ya la estaban poniendo. Claro. Y sí, sí, sí. Todo llega después acá. Sí, sí. Me llama la atención igual para qué. Para qué. No, no, no. No termino de entenderlo. Y pasa que yo cuando lo leí tampoco entendí muy bien por qué realmente había... Había cambiado eso. Sí, había una justificación válida. Porque, viste, no, no, no. Yo no vi mucho, no leí mucho que me dieran una certeza absoluta de por qué. O sea, yo infiero que es eso, viste. Quieren que haya más interacción humana, viste. Porque, viste que hay muchos me gusta que son comprados, muchos robots que ponen me gusta también. No necesariamente quiere decir que esa persona tenga muchos seguidores. Entonces, como que quieren hacer un filtro ahí de gente real, viste. Están bañando muchas cuentas que son falsas. Facebook también. Sí. Quieren hacer como una especie de limpieza para, qué sé yo, ponerle un poco más de humanidad al asunto. Y que no estés en un espejo tan, digamos, tan obvio por ahí. Pero a ellos también les sirve para hacer métricas, viste, qué sé yo. Cuánta gente... Ah, porque no son 10.000, son 2.000, en realidad. Y ahí ves cuánta gente ingresa, cuánta gente usa realmente la plataforma, cuánta gente no. O sea, está bien, te limpio un poco el análisis de cómo va la empresa y todo eso. Están bien, ellos siempre van a estar mejor. O sea, tuvieron una subida increíble del 2010, creo. Y es que igual para el tema este, a mí me preocupa un poco el acorte y la inmediatez cada vez de todo. Todo tiene que tener una respuesta ya. Y o sea, a mí siempre me costó ponerle leer, sentarme y leer. Y yo creo que en parte tiene que ver por esto, por esta ansiedad que uno te mete. Entonces, cada vez las cosas tienden a ser más rápido por la aplicación esta nueva que vos me estás diciendo. Sí, sí. Y todo tiende a ir todo más para allá, viste. Todo tiene que ser ya, inmediato. Y todo tiene que ser como Twitter, todo tiene que estar resumido en dos párrafos porque más no te lo leen. Todo tiene que ser, tiene que enganchar a los cinco segundos que te hablaron porque si no lo sacaste. Y todo tiene que ser así. Y además, el problema que hay es que el cerebro se acostumbra a eso. Y después nosotros estamos hablando con alguien y si a los cinco segundos no captó nuestra atención, ya no lo escuchamos. Y nos distraemos y pensamos en otra cosa. Entonces, lo que me parece es que eso también termina generando una imposibilidad, no solamente cultural, porque una generación de gente que no puede concentrarse más de cinco minutos en algo, es imposible que se lea un libro y encima complejo. Es muy difícil. Sí, si no lo entendés a la primera, entonces no me interesa. No, pero además es frustrante porque leer, leer es frustrante en los primeros pasos, o sea, y el cerebro se distrae mucho. Y si vos encima naciste así, naciste en un entorno. Claro, con una generación donde todo es así, todo rápido, los videos son de cinco segundos, las palabras son todas cortitas y simples, y después te pones a leer un libro que es complejo, que habla de palabras que no tenés ni idea, que tenés que buscar en un diccionario. O sea, y que leés dos párrafos, ¿no entendiste? Y lo más probable es que lo largues toda la mierda, ¿me entendés? O busques un resumen o busques un video, y el video tiene que ser de cinco minutos porque de diez no te lo veo. Y es que todo, es como que es la historia del huevo de la gallina, ¿viste? Como que, porque yo te doy contenido que dura eso rápido y yo te doy cosas de ese tipo de contenido, ahora vos me estás pidiendo contenido cada vez más corto. Entonces yo hago contenido más corto, entonces vos después pedís contenido más corto porque el contenido que ya hice corto no te, ya lo perdiste. Sí. Y es todo así, estás yendo todo para ese lado. O sea, se nota en, cuando uno habla con chicos, no sé, chicos o... Sí, pero tienen unos problemas de atención de la concha de la lorra. Ese es un tema jodido, eso es un tema jodido porque no sé cómo... O sea, por el lado bueno, ponele que entiende más la tecnología, qué sé yo, pero... ¿Y por el otro lado? No, pero digo, por el otro lado pierden el sentido, el sentido de pensar, de la reflexión o de la... O de pensar por qué, o tener esos momentos de decir, ¿viste? Sí. De preguntarse las cosas, porque si no incentivás a eso y solamente das un celular, muy probablemente, digamos, tengas una persona que sepa de tecnología, pero que no sepa pensar mucho. Es que no sé si sabe tecnología, porque el que sabe tecnología es un ingeniero... Bueno, ese sí que es yo, sí. Claro, en realidad no sabe ni un carajo, sabe lo que sabe cualquier boludo. Bueno, sí. Lo tienen a la mano, o sea, ¿le es más práctico usar herramientas, digamos, tecnológicas? Igual yo te digo que no sé, no sé, porque yo, habiéndonos criado nosotros también en un entorno tan así, o sea, habiendo tenido... Vamos a tirar un poco esto al lado, habiendo tenido que hacer tantas vueltas para activar ciertos programas o ciertos juegos, con una carpetita llamada Crack. ¡Oh, sí! Olvidate. Todo eso, esa vuelta que uno se tenía que dar, se la tenía que rebuscar. Y había veces que a mí las cosas no me resultaban, entonces yo decía, ¿y esto cómo es? Y había como varias maneras de hacerlo. Entonces una, la más fácil era copiar esto y pegarlo ahí. Pero después había otras que eran, después de eso, andá, pon este código, después volvé para atrás, cambiá el blog de notas y cambiále el nombre acá y cambiále las configuraciones de no sé qué. Y tenías que dar mil vueltas para que la cosa funcione. Y todo eso, yo creo que estos pibes no lo van a saber hacer, no tienen ni puta idea. Y no quieren, no, no creo que... No, y además no creo que si vos lo pones en este estado, yo creo que se frustrarían y la largarían a la mierda, ¿me entendés? Porque si ellos no encuentran... O sea, yo en ese momento no existía YouTube, no existía un tutorial para ver cómo hacer esto. ¿Qué mejor consumidor que el que no quiere laburar y que si le das algo pago o servido te lo va a comprar? Claro. No, bueno, no lo querés craquear, bueno, tomás el juego, me pagás 20 dólares, tenés todo. Si querés un poco más, te doy expansión, lo que sea, y vos lo comprás. O sea, es esta mentalidad, ¿entendés? Sí, y hasta hoy en día es todo mucho más simple que en ese momento, ¿me entendés? Pero hay este cambio de mentalidad, ¿me entendés? De que la gente no quiere rebuscársela, no quiere que esté todo ahí servido, comprado, abrir el moño del paquete y ya está, listo. Esto estaba dentro del sobre, listo. No quiere darse, dar la vuelta, ver bien, o sea, cómo funciona. Claro, suponete, ahí tenés un paquete, te lo regalan con moño y todo, y nosotros teníamos que levantarlo, sacudirlo, escuchar qué más o menos había adentro, ver cómo abrir el paquete. Ver si era un virus con algo adentro. Claro, ¿me entendés? Caler la computadora, decirme la puta madre. Claro, tenías que saber dónde te metías, qué había, tratabas de pasar el antivirus sin saber si funcionaba o no, y tratabas de hacer esas cosas. Yo creo que hoy en día eso no está, ¿me entendés? Hoy en día es, no, a mí dame el paquete ya abierto con el regalo que se ve ahí y hay veces que ni siquiera lo agarran, o sea, lo dejan ahí. No, bueno, dale que te dé me gusta y me voy ya. Claro, lo ven, dicen así, qué lindo, y lo dejan de nuevo en el paquete y chavo, dame otro paquete más. Es todo así, todo acelerado, todo sin disfrutarlo, todo sin... Y la vida pasa igual, ¿me entendés? Sacando la tecnología. Sí, hay que recordar eso cada vez que uno agarra el celular y sobre todo acordarte, ¿no? Si estás en una situación que vos decís, tengo que disfrutar este momento, dejá el celular de lado. Hablá con la persona que tenés al frente, no te va a pasar nada, no te vas a perder nada. Así que, digo, está todo bien. No importa si no existen las redes después, las personas van a seguir existiendo para hablar. Así que, en eso hay que quedarse tranquilos, digamos. Claro, bueno. Y bueno, para cerrar, yo creo que estaría bueno pensar en eso, pensar en que... Ojalá las aplicaciones en algún momento implementaran más este tipo de políticas que yo no sé por qué las hacen, pero yo creo que son... Irónicamente son mejores para la sociedad porque la gente se... O sea, no, este tipo de política de los likes, digo, de poner él y otros en vez de seguir el número y todo eso. Sí, pero es un parche para mí. Sí, es un parche, pero como todo. Ya cuando el problema es estructural, no lo van a sacar. O sea, no van a decir, no, saquemos las redes sociales. No, no vamos a bajar Instagram. Claro, por eso. Entonces, medianamente es un parche que sirve. Y yo espero que, bueno, que el futuro tenga gente más capaz y pueda adaptarse a estos tiempos y que no sea una frustración constante de decir, bueno, puta madre, tengo que tomarme el bondi y tengo que esperar cinco minutos en la parada. Sí, sí, es verdad eso. Esperemos que no sea así. Y bueno, esperemos que hayan disfrutado de este programa, que lo hicimos lo más corto posible. Así que, bueno. Saludos nuevamente desde el cuartel de los impensantes. Buenas tardes. Y buenos días, acuérdate también. Y buenas noches. Y bueno, nos veremos muy pronto.